Él es John Jairo Arrieta, barranqueño y hace 11 meses cuando se dedicaba a labores de transporte informal, su propio pasaquero a quien llevó hasta el barrio La Paz fue quien le robó su motocicleta intimidándolo con un arma de fuego. Aunque nunca encontró su velocípedo, lo sigue pagando y a esto se suma los 17 mil pesos que cancela por el alquiler de esta moto todos los días para trabajar y poder llevar el sustento a su familia. Él, como víctima, no dudó en acudir al Cristo Petrolero para marcar su moto a través de la campaña con la que se busca reducir el delito de hurto de estos vehículos. A mí me robaron mi moto ya el 23 de enero de este año y por ahora sigo adelante mientras tanto con la moto y aprovechando la oportunidad que está ofreciendo la Policía Nacional sobre la marcación de la moto como para identificarla rápidamente. Por el momento no he tenido la suerte de encontrarla todavía, pues sigue todavía el procedimiento. Ya mandaron una carta a la puerta de mi casa, ya digamos el procedimiento ya quedó archivado y esperar solamente el llamado. Todo parece indicar que la jornada retomó siendo un éxito, pues fueron cientos de ciudadanos los que asistieron para marcar en un procedimiento que dura aproximadamente 4 minutos su moto. De todas maneras la inseguridad está bastante terrible y haciendo esta actividad pues logramos de que nuestros vehículos de cierta forma sean un poco, no totalmente expuestos como para ladrón porque al darse cuenta que están marcados, ellos van a evitar el hurto. La espera estuvo pues siempre pero igual como haya tanta demanda de motos, pero excelente. El cronograma continuará este martes 20 de noviembre. La campaña Marca tu moto llegará al Parque Camilo Torres de 2 a 5 de la tarde.